Kofi Annan dimite de su cargo de mediador de la ONU y la Liga Árabe en Siria. Lo ha anunciado en un comunicado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En febrero se le encomendó la difícil tarea de poner en marcha un plan de paz en Siria. Su mandato habría finalizado el próximo 31 de agosto, pero las malas noticias parecen haberle hecho desistir. Las matanzas no solo continúan, sino que aumentan en Siria ante la impotencia de la diplomacia internacional. Gracias por ver el video.